El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, recibió a las cuatro asociaciones de estibadores y carretilleros de la zona de La Pampa, a quienes entregó 600 identificaciones que los acreditan como organizaciones seguras y formales del populoso centro de abasto. Ya ustedes se han organizado cuando yo era alcalde hace mucho tiempo, ahora tienen que seguir así organizados, pero tienen que tener su documento para que realmente podamos ver que pertenecen a esta organización de los carretilleros. Entonces, les agradezco por haber venido y vamos a estar siempre brindándoles todo el apoyo. Gracias. En tanto, quienes forman parte de este sector agradecieron el apoyo de la primera autoridad municipal y señalaron que fueron un sector abandonado durante décadas. Hay mucho robo, tanto que nosotros como somos asociados, a nosotros nos echan la culpa, como son asociados, ustedes son así, tal maleante, tal las cosas, que nos gritan la gente, mucho a nosotros nos discrimina, ¿no? Por eso motivo ahora de nosotros, como ya nuevamente queremos hacer, reorganizar, para que seamos trabajados limpiamente y sanamente dentro del mercado. Con el alcance me llevamos desde aquellos tiempos y porque siempre, por eso nosotros apoyamos también a él, está haciendo su gestión y felicitamos también a nosotros que nos ha cumplido esto, pero lamentablemente a veces demora un poco de tiempo y hay que tener paciencia para que se haga con todo cumplimiento. Desde la Intendencia indicaron que los carretilleros que cuentan con la identificación brindan un servicio seguro, por lo que la ciudadanía puede estar tranquila. Es que estos señores que van a tener carretilla o estibadores van a colgarse una credencial otorgado por su sindicato y por la alcaldía para que garanticen que tengan el número de su carretilla y ellos tengan el número de su carretilla y cualquier queja lo podemos realizar a través de la Intendencia o de su responsable o su presidente. ¡Gracias!